Estás a punto de ver los 5 campeones mexicanos de Abolengo parte 2 aviéntate esta pieza y conoce a los grandes guerreros de antaño en solo unos minutos Han pasado 70 años desde que Raúl Macías hizo su debut profesional uno de los peleadores con el aura para conquistar de manera unilateral el cariño de todo el pueblo del más grande ídolo que haya tenido México en toda su historia La incursión del ratón en el boxeo fue breve, no obstante en tan solo 7 años logró formar un récord de 41 ganadas 25 de ellas por knockout y tan solo 2 peleas perdidas Con 21 años de edad el tepiteño se coronó campeón del mundo Para 1962 anunciaba sorpresivamente su retiro del boxeo La causa eran las crisis nerviosas que detonaban en su madre diabética cada vez que subía a combatir Que vean que el boxeo siempre ha salido adelante defendiendo a México Lejos del alcohol y las parrandas Raúl Macías brilló con luz propia mientras estuvo en el deporte ganándose el cariño de millones El precedente que marcó el siguiente boxeador es algo que tienes que conocer La riqueza del boxeo mexicano nos lleva a reconocer la grandeza de Juan Bautista Zurita Un icono de los años 30 que sostuvo épicas rivalidades con el chango Casanova, Joe Conde y Tony Marr Un boxeador de primer nivel incomprendido por el pueblo mexicano El veracruzano se consagró campeón del mundo en los ligeros por la AMB venciendo a Sammy Angot en Los Ángeles A lo largo de 16 años de carrera Zurita dejó una imponente marca de 131 ganadas, 23 perdidas y solo un empate Además fue el primer boxeador que se puso unos guantes Cleto Reyes para disputar una pelea titular Juan Zurita fue un hombre extraordinario Más adelante el Indio Ortega fue considerado uno de los mejores pesos welter en los años 50 Y no solo eso, también se convirtió en un hijo adoptivo de la gran manzana Nacido en Mexicali durante el año de 1935 Gaspar conquistó al público de Nueva York sosteniendo 25 combates televisados desde el Madison Square Garden La poderosa marca profesional que dejó el Indio antes de abandonar este mundo en 2021 Contempla 131 ganadas, 39 derrotas, 6 empates y el nombramiento de monarca universal honorario por parte del Consejo Mundial de Boxeo La grandeza del jalisciense José Becerra fue derramada a lo largo de 75 peleas Las primeras 28 sin conocer la derrota y contra los más cabrones oponentes de calidad El campeón mundial reconocido, un ídolo como pocos En 1959 Becerra Covarrubias rompió la hegemonía que el francés Alphonse Halimi Sostenía sobre algunos mexicanos y lo destronó para arrebatarle el campeonato mundial de peso gallo También para cobrar la más dulce venganza a favor de Raúl Macías Becerra se volvería una auténtica figura de nuestro boxeo Acarreando multitudes a las arenas en México y en Estados Unidos En cualquier parte que peleara Becerra llenaban las plazas En 1961 un chico con una zurda de oro debutaba y en tan solo 3 años Vicente Saldívar ya se consagraba campeón mundial venciendo al afamado Ultiminio Ramos Tuve peleas durísimas, esa que tuvo con Ultiminio fue salvaje La depurada técnica de Saldívar García cautivaba a propios y extraños dentro de México y también en el extranjero Tomó el apodo del surdo Especialmente las dos veces que viajó a Inglaterra para vencer al local Howard Winston A Saldívar le bastaron 40 combates en total en los que vivió un reinado en peso pluma Y se ganó el cariño de miles en distintas naciones El ring de GDP y estilo mexicano está caliente así que reacciona, comparte y no te pierdas del contenido boxístico más chingón que hay